¡Suscríbete al canal! No es mi rollo, los Bullet Hell me estresan barbaridad, me estresan una burrada, si ya sabéis que soy malo dodgeando cosas en los juegos, en general, malo dodgeando, imaginaos en un Bullet Hell, o sea, te explota el cerebro, aun así quiero probarlo, ¿vale? Me llegó la Kay hace poquito, lo compré, no, lo compré en las rebajas de Steam, me costó un euro, creo, me costó un euro, sí, es verdad, lo compré, y tengo ganas de probarlo, tío. Ah, loco, que tengo que escribir lo de Start, qué guapo, ¿no? Voy con teclado y ratón, porque jugarlo con mando, los Bullet Hell no me gusta jugarlo con mando, ¿eh? Roma, año 1990 y X. La Santa Iglesia está bajo... vale. Es una organización que gobierna la ciudad, ¿no? Después de un gran periodo de paz, la corrupción empezó a, bueno, a surgir debajo, en las calles de Roma, ¿no? Inmerso al poder, no sé cuánto, de la Santa Iglesia, bla, bla, bla... Yo qué sé, tío, no entiendo mucho inglés. Eh, tradujo como puedo, si vosotros traducís mejor, hacedlo. Después de que el Papa muriera... ¿Cómo? Eh... El dominio de la Iglesia, no sé cuánto, sobre la ciudad, bla, bla, bla... Sí, muy malo, chicos. Pero un exorcista camina solo. No sé cuánto, de la plaga, de la ciudad, bla, bla... Bueno, sí. Nosotros somos este hombre, ¿no? Que es un... es un puto crack. Y le suda la polla todo lo que está ocurriendo. Quiere librar a Roma de la maldición, de los monstruos, de lo que sea. Que él no se rige bajo ninguna norma. Y es el puto... Vamos al John Wick de la Iglesia. ¿Qué pone ahí? Warning, no. ¿Qué pone ahí? Wonder... ¿Qué pone ahí? No. Vale. Ah, que tengo que mover las flechas y shift. ¿Hay que pulsar shift para moverme? Qué raro. Sin problemas. ¡Coño! No entiendo los mandos. Nunca me creerás. He ido a comprar mi medicina para un... ¿Cómo? Para su hermana enferma. ¿Un paso de largo? ¿Por qué? Este es el mismo tío. Estaba diciendo. ¿Cómo? Eh... Hombre de Dios. Necesito una pequeña contribución de unas cuantas liras. La gente de tu iglesia... No sé cuánto. Tiene recursos, ¿no? No eres un hombre sagrado, como yo pensaba. Pero no te preocupes. Hostias. Porque ya sabes. No tengo hermana. Perdóname, padre. Soy un mentiroso. ¡Dame tu dinero! ¿El gato te ha comido la lengua? Vamos, di algo. Vale. Usa las llaves para escribir un hechizo. ¡Shut up! ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué ha sido eso? Te has cruzado el camino de un exorcista privado. Tengo un día increíblemente malo. Rey Vivia es mi nombre. ¿Exorcista? Entonces eres de la iglesia. ¿Qué son esas luces? No. What were you like? No, eso no son esas luces. No sé. Bueno. Que se le va en la olla, ¿no? Que pone... No entiendo. Es que no entiendo. Vale. ¿Cómo se supone que tengo que escribir? Muy raro, tío. Es muy extraño esto, ¿eh? Es muy extraño. Porque tienes que moverte y escribir esa palabra a la vez. No entiendo. Logres bloqueado. César el bandido. Espero que haya aprendido la lección, ¿no? No compresión. Puto reventado. Examinar. Es una son. Una fuente típica, ¿no? De aquí en Roma. Dice que es tan buena que hasta incluso el papa bebe de ella. Eh, que mal que el papa haya muerto hace mucho tiempo. ¿Esto qué es? Yo qué sé. Jer. Hace bloqueado los zapatos rojos. Es muy extraño, tío. Aquí estoy yo, ¿no? La vida es demasiado corta, no sé cuánto. No, la verdad. Read. For a human, the real... Eh... Gracias, perdón. Ah, por Dios, que me está volviendo loco el teléfono. Espérate. Answer. Eh, hola. Rey vivia. Exorcist... ¿Cómo? My housemate is sick. Housemate es como... ¿Qué es housemate? Es como mi... Mi asistenta, puede ser. ¿Cómo? ¿Enferma? ¿En un buen modo? ¿Cómo? Debe ser una especie de broma. Tiene fiebre. Si es fucking... Ah, está apotando por todas partes, ¿no? No sé qué es. Es... 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 Eso es diferente. Vivo en no sé dónde, vale. ¿Se ha bogeado? ¿Qué pasa? ¿Se ha bogeado? Ah. Joder, qué... Qué raro es esto, tío. Ah, journal. Total humor. Pero, ¿por qué te va a escribir? Welcome to Roma. Escribe tu destino. O... Escribe cero para salir. Buena... 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 O sea, tengo que escribir... Appit Street. Ah, perdón. Street. Escribe así. Location not found. Appit. Street. ¿Es Appit o Appia? Ah, Appia. Está poniendo Appit. Es que eso me hace una puta D. Qué raro. Qué juego tan raro. Appia Street. Qué guapo. Si la acción es correcta, este debería ser el lugar. Todo parece estar bajo control, ¿no? Y podéis peccionar cosas, ¿no? God is washing. God is washing. ¿Quién es? El exorcista, no sé qué. Oh, gracias a Dios. Pase rápido. Ella está, no sé qué, durante horas. Enseñame el lugar, intentaré, no sé qué. A la puta sobre mi mujer, ¿no? Que sí, coño, que sí. Que voy para arriba, cállate. Que a veces no me queda claro cuándo puedo moverme y cuándo no. Eso sí, el pixelar es precioso, ¿eh? Oh, un exorcista. Sí. Don't make me laugh. No me hagas reír. ¿Sagrado? No eres santo. Rey. Eh, yo lo sé. ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Cállate la puta boca! Te cortaré la cabeza y te la meteré por el... No, te la llenaré de vómito o algo así he dicho, ¿no? Espérate, es que mira, no me queda claro cómo... Entonces... Defend... De... De... You must be in range to type. No entiendo. ¿En rango de quién? Vale. No sé escribir esa palabra, me cuesta un huevo, tío. No puedo. Esto es... Muy complicado, tío. Es muy complicado, tío. Dios bendito. Powers... And... The... Darkness, ¿no? No. ¿Qué era ahora? Spirit. No sé, tío. Esto es una locura, eh. Spirit of... Evil... In... The... High... Places. ¡Qué fumada, loco! For the... Powers... Granted... To... Mierda. To me... Ahí... Lo veo. ¿Cómo doy yo esto? ¿Cómo cojo eso? ¡No puedo cogerlo ahora! ¿Sabes? For... The... Powers... Granted... To me... I... Vanish... You... Monster... From... This... ¡Déjame moverme! Muy difícil esto. Esto es absurdo, tío. Y mi vida, ¿cuál es? Vessel... ¡Ey, mierda! ¡Ey, mierda! ¡Ey! Esto es una fumada. ¿Pero quién ha hecho este sistema de juego, tío? Lo habrás bloqueado. Magda te posest. Magda la poseída, ¿no? Está flipando el tío. Fuera de mi puta casa. Y lleva a esa chica contigo. Estás despedido. ¿Qué? La compramos, dice. Tiene todos los... ¿Cómo? Es un mercader de esclavos. Supongo que no recibiré mi pago, ¿no? Ni de coña. Tú deberías pagarme por todo este desastre, ¿no? De estos daños. Me llevará el chico conmigo. Pero eso parece una puta cárcel, ¿no? No es rusa. Victory. You lock tip-top shoes. Safe and sound. I'm not surprised. I'm not knew my name. And if he kicks on the morning, it says. I'm pretty notorious on all the devils. But it seems to know even more than that. The slave trade in all. Yo que sé. La santa iglesia. No sé cuánto. Tengo que investigar un poco más. Vale. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto? Parece un matchbook. Downtown. The Titus Twisters nightclub. Quizá encuentre las respuestas allí. Miraré mi ordenador, ¿no? ¿Era aquí? El journal. No, journal no era. Nadie está llamando. ¿Dónde está tu ordenador, crack? Ah, joder. I can't believe people read from me. Vale. Eh, ¿seguro que esto no tiene inglés? Eh, ¿español? ¿Qué tengo que hacer? Eh, no entendí. No, esto no me interesa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me dijo el tío? Vale. Necesito descansar. Speed up, menos 25%. Space to move slower, menos 20%. ¿Y a dónde voy? Es que no entiendo qué hay que hacer. A ver, el journal. Encontré un matchbook, no sé cuánto. Titus Twister on the back. I should look it on my old computer. Pero, ¿cómo busco lo que hay que buscar aquí? Es que no sé... Titus. Titus Twister. Es que no sé qué hay que hacer. Command, vale. Steank. Mail. Ah, vale. Holychurch.god Always keep an eye, no sé cuánto, vale. ¿Y este? Este es tutorial, ¿no? ¿Y qué más tengo que hacer? Godle. Ah, vale. Ahora puedo buscar por Titus Twister. Ah, en vez de Google, Godle. Titus. ¿Qué es esto? Titus Twister, eh... Tit's Club. De tetas. Ostiense Avenue. Ya está, ¿no? ¿Dónde era, coña? Aquí. Vale, ost... ¡Cállate! Ostiense... Ostiense... Yes. Está guapo. O sea, el concepto es bastante interesante. Súper interesante. Pero se hace súper caótico y difícil, eh. Al principio. Mira, mira. Se ve bien, aquí. La música voló un huevo, tío. Eso es innegable, eh. Esto debe ser el Titus Twister. El lugar, no sé cuánto, parece bastante... Gross. Es como asqueroso, ¿no? Puedo oler el alcohol y el sudor desde aquí. Habla con la peña, ¿no? A ver esto de los cojones. ¿Qué haces? Está bokeado. Tiene un momento para hablar de nuestro señor. Abre la puta puerta. ¡Hostias! Se ha cabreado. ¡No, por favor! Solo soy un caballero. ¿Por qué soy un caballo? ¡Mamá! Se los ha rebetado a todos. Vale. ¿Quién de estos putos perros está vendiendo chicas? Yo voy primero a esta, eh. Bueno, ¿puedo pasar o qué? Nice move, Kung Fu padre. No, por favor. Solo vendo drogas a niños. Ah, bueno. Entonces no pasa nada. ¿Qué le ha pasado? Lo ha matado. Debo ser el hombre que estás buscando. Mi nombre es Matthew. ¿Qué te trae a este lugar de perdición, querido padre? ¿O amable padre? Primero disparas, luego me llamas amable. Joder, la hipocresía. He disparado lo que quería desde que tenía cinco años. Disparar a mis juguetes, a mi bate de béisbol, a mis amigos, todo. Bueno, que me suda la polla lo que me cuentes, tío. Que quiere la santa iglesia de mí, ¿no? Que vendes mujeres, jóvenes, a esclavistas, a lo cual total. ¿Por qué no vienes aquí, padre? Y lo hablamos. ¿Se lo explico o qué? Me estás estresando, tío. Vale, pelea, ¿no? Vale. No entiendo. Witness. Witness. The fury of the cosmos. Ahí va. ¿Qué pone ahí? Hostiles. Vale. ¡Uuuh! En la boquita. May die... ¡Uy, su puta madre! Die mercy, oh lord, rest upon us. ¡Ahí va! ¡Ah, mierda! For we have hope. Vale. The lion... ¿Qué? ¿Qué es eso? Pacificar. Lion of the tribe of... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Ah, chaval! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es difícil, ¿eh? Joder Un clean spirit Mierda Every satanic Power And ¿Qué palabra es esta, loco? Onslau Curse, dragon, whip And cure, mierda ¿Cómo esquivo eso? You made the Lord Be with you Mierda, tío Die The military The military, ¿sabes? Dios santísimo Es que también lo hace difícil que las palabras estén en inglés, ¿sabes? Mierda Amen Que fumada, hermano Es que también lo hace complicado que las palabras estén en inglés No estamos, no estamos Eh, superados a escribir en inglés Matthew the gangster Lo que nos ha desbloqueado Está poseído o algo así Entiérrame con mi dinero, ¿no? Holy trainers Me ha dado unos botas He sacado 129.000 Un tío ha sacado ¿Cuántos millones? 38 millones de puntos Eso está bugueado, ¿no? Eso me refiero Hackeado el juego Una asistenta Hey ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado en mi oficina? Hey, viejo Soy yo, Magda La chica que salvaste ¿Qué? ¿Una peluca? ¿Quién? ¿Recuerdas? Lo vomité todo Me salvaste Haceme las 24 horas Te ves diferente Ah, vale Se ha pintado el pelo No toques nada Ni siquiera Necesito una asistenta Oh, sí Si que lo necesitas Quiero ayudar, ¿no? Soy buena Limpiando Ya sabes También es secretaria No sé cuánto Por favor, por favor, por favor No tiene sentido ¿Significa que me puedo quedar? Bla, 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 bla ¿Alguna idea de por qué? No sé cuánto Bueno, la historia me la estoy perdiendo un poco, ¿vale? Porque, bueno Soy un poco imbécil Y no he aprendido del todo inglés Déjame ver esa foto No solo está Magda en la foto Hay otra chica con ella Parece que has visto fantasma No, no, estoy bien Puede ser una coincidencia El nombre Vale, ha visto una chica Que posiblemente igual es su hija O algo así, ¿no? Están en un lugar llamado Satan Beast Vale, ahora a ver qué irá, ¿no? Es el Satan Beast ese Vale, tengo que ver los archivos Vale, pero yo lo voy a dejar por aquí, chicos Ya hemos visto el concepto del juego La verdad Me ha parecido súper innovador E interesante Y además es uno de esos juegos, tío Que no solo te divierte al jugar Sino que te pica, ¿sabes? Porque además aprendes fluidez Al teclear La única putada O lo único malo Es que están las palabras en inglés Y no estoy acostumbrado a escribir en inglés Si estuvieran en español Otro que yo cantaría Seguro, ¿vale? Porque sería un poquito más fácil Lo que pasa es que no entiendo muy bien La mecánica de moverte y escribir Mientras además la barra te va bajando La barra que hay a la izquierda Para allá ¿Vale? Hay una barra Que cuanto más rápido escribas Más sube, ¿vale? Pero si te pones a dotyard La barra baja Entonces es complicado Hay un momento que tengo que pararme a dotyard ¿No? Porque no puedo escribirlo todo rápido Pero bueno Está graciosete La verdad The Textortist Podéis buscarlo en Steam ¿Vale? Y si os gusta Pues lo pillad Pilláis Ahora mismo hay ofertas De Steam Las ofertas del Red Dragon O algo así No me acuerdo No sé si El año chino Puede ser Y puede que esté Yo lo compré por un euro, tío Un euro me costó Igual Igual te echan unos visiotes ¿Vale? Te picas ahí con un colega o algo Pero bueno En fin, que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio De primeras impresiones Chaito